Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Cómo la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de mi vez ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta Salvo de hoy ¿Dónde se junta la hinchada? Todo lugar de la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Y ella está ahí Es una fiesta Algo de hoy Que es una fiesta Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, suelo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, suelo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, suelo en tu mirada gris Arde la ciudad, suelo en tu mirada gris